Continuamos con el desarrollo de su espacio, las mañanas del 56, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, por la oportunidad que nos permite cada día de llegar a ustedes a través del canal 56, el canal del Gran Santo Domingo y un chin más. A ustedes las gracias por las informaciones pertinentes que nos suministan para poder llevarla a ustedes mismos con las denuncias de las comunidades, la parte política, la parte social, artística y mucho más. Y es que nosotros tenemos una información importante desde la Alcaldía de Santo Domingo Norte que dispone la suspensión de inauguración de más de 50 obras. Y es que el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, dispuso la suspensión de la inauguración de más de 50 obras en todo el municipio en cumplimiento con la Ley Electoral 20-2023 que prohíbe a las alcaldías inaugurar obras públicas 40 días antes de las votaciones. A través de un comunicado oficial, Guzmán dio instrucciones para que dichas obras sean entregadas luego de las elecciones del 18 de febrero, las cuales incluían canchas deportivas, iglesias, aceras, contenes y badenes, parques, bulevares, paradores, entradas de bienvenida, funeraria municipal, campos de beibol, sistema de agua potable y alcantarillado, acondicionamiento de calles, entre otras. En cumplimiento con la Constitución de la República y nuestras leyes, he suspendido todas las inauguraciones de obras que ya están listas para entregar este mes de enero y parte de febrero, adoptando las medidas correspondientes para evitar violaciones a la ley electoral, destacó el alcalde de SDN. Además, agregó que aunque muchas personas y parte del equipo de la Alcaldía de Santo Domingo Norte esperaba la entrega de estas obras, no será hasta después de las elecciones municipales que las inaugurará oficialmente en beneficio de cientos de comunitarios de Villamella, los Guaricanos, Sabana Perdida y zonas rurales del municipio. El texto legislativo señala que desde este martes 9 de enero, el gobierno central y las alcaldías tienen prohibido establecer cualquier acto inaugural de obras públicas, al menos hasta el fin de las elecciones municipales. Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales. La realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías establece el artículo 210 en su párrafo número 6. Esa es la información que tenemos desde la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte.